hola amigos de youtube les traigo otro video del dos player ahora vamos a jugar y esperate en este, coge yo voy a coger la la sillita arre pues arrecio arrecio un día de 10 minutos salió ahhh que pendejo ese wey se fue, se fue tiró la bomba ahhh 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 me mataron si, empece con el pie izquierdo muy malo eso ah bueno aha aha aquí no rap no murte se fue ¡Mórtese pues! ¡Délele! ¡Muere! Pero lo mate ¡Estaban estos garros! ¿No viste? ¿No me dejan en paz? Le tiré la bomba y todo ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Au! ¡Au! ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Es que ese gato no! ¡Ah! ¡Hay alguien en el baño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡No lo mate! ¡Muere! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Entrele pues! ¡Entrele! 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 ¡Entrele pues! ¡Entrele pues! ¡Entrele! ¡Nuere! ¡Ah! No le hizo nada! ¡Ah! ¡Ah! a todos y ese gato esta perro asi te pegue que punteria no? esta perro saquese usted sorpresa saquese a ver si le gusta dispara dispara andale muere iiii no me hizo nada ay 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 oh qué hacen errrr Gonna LS2 uuf ya me baile dale 2,3 y la aááh los carriles ya me prendieron jaja one more ¡No vuelo! ¡Eh! ¡Me dejo sin armas! ¡Márale! ¡No me pongan los controles bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡No alcanzo a huir! ¡Aaah! ¡Muere! ¡Vamos a huir juntos! ¡Ay, ay! ¡No saco a huir! ¡Ay, ay! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué desagarre! ¡Estoy solo! ¡Ay! ¡Qué fea situación! ¡Eh! ¡Ya me cayó mal ese que está en el baño! ¡Eh! ¡Voy a chacalearte! ¡No quiero ir! ¡Me voy a matarlo! ¡Es una bazooka! ¡Fucker! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Muere! 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 ¡Dale! ¡Aaah! ¡Sí le pegué! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muere! 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 ¡Temeo! 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 ¡Lo maté! ¡Lo maté al vato! ¡Lo oriné! El más rápido del oeste, carnal ¡Ay! ¡Sí! ¡Aquí huele tu cuntada! ¡Madre vato! Ahora voy atrás de Ángel ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Para qué vino? ¡Ya ve! ¡Eh! ¡Aquí huele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pazucazo! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡No mames! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy motivando a mazuquear bien Saru! ¡Jajaja! 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 ¡No, no, no, no! ¡Este está! ¡Te la apliqué! ¡Te la apliqué! ¡Te la apliqué! ¡Jajaja! ¡Andele! ¡Jajaja! 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 ¡Ya busqué a otro! ¡No la mata ya! ¡Vámonos! 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 ¡Jea! ¡La fuera! ¡Jea! ¡ampa promenio! ¡Aaaah! ¡Vámonos! ¡Por favor te traigo que el Teddy! ¡Aaaah! ¡Si se me mata! ¡Jeje! ¡Eh! Oh, 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 oh. Ahí, ahí, ahí. No se han aprovechado. No, 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 no. Venga. Me hicieron garras. Ahí, ahí, órale, ni lo mataste. Toma. 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 ¡Eh! ¡Me vas a ver! ¡Ay! ¡Me tiraste la bomba! ¡No, no, no! ¡Ándale! ¡Órale! ¡Ábrete, pues! ¡Ábrete! ¡Bua! llevo 8, llevo 8, llevo 8 ay ay, 17 muere muere pues te quería pelar bazooka, bazooka mi ya, mi herida ah ah que perro te mato ah sobreviviste te estaba esperando a que te levantaras ah no manches que dijiste, me largo que pero porque te mataste eso ¡Gracias! Y... ¡Tenga! ¡Ay, se va! ¡Órale! ¡Tu capirotada! ¡Aaah! 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 ¡Si muero! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, que no! ¿Qué? De esparramadero de... ¡Tanguas! 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 ¡Rock and roll! ¡No capirotada! ¡Se van a javistane! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esta pasó! ¡Eja! ¡Eso es Rambo! ¡No me pasó nada! ¡No me pasó nada! ¡Ahí te va a la ser! Bueno, eso fueron 10 minutos. Eso es todo. Suscribanse, comenten, den like. Me mataron 12 veces a este vato 11. Di 3 tiros a la cabeza a este vato 4. Me mataron 20... ¡Ah no! Maté 20 veces... 20 vatos y este mató 12. ¡Penis contra Ángel Sober! ¡Aaah! Yo quedé en primer lugar y este vato quedó en segundo. Bueno, eso es todo. Espero y les guste. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!